La hoguera para Montiel que ha mostrado dos caras, ha marcado bien, pero con pelotas se lo ha visto mal. Sí, sí, tácticamente ha jugado muy bien ahí parado el 5, pero la verdad cada vez que ha salido con pelotas le ha errado en todos los pases. Mirá ahora esto, andá a cantar, ¿qué es esto vos? ¿Qué es esto vos? Boca Negra se la toca Morales, Morales se le escapa por abajo de la pierna, es increíble, ¿no? De al lado, sin marca al lado, perdemos la pelota, realmente 34 minutos, un desastre este primer tiempo de Nacional. Evita que las plagas, hormigas, cucarachas, pulgas, ratas sean parte de tu casa, empresa, tu propia familia. Control, control de plagas, el límite lo ponemos nosotros, 2, 514, 0, 2, 82. Y a mí me gustaría decirte, Bolso, del otro lado que estamos jugando bien, que somos un balé, que es bien Nacional, que estamos jugando divino, que somos un equipo que cada vez jugamos mejor, pero no. Ahora la recupera Treza con actitud y huevo, la tira larga, se le va larga y el arquero, ahora número 3, penal, 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 penal a huevo. Penal, penal, penal a huevo, penal a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, al fin. Penal a huevo y tuvo que ser Treza, y tuvo que ser Treza, señoras y señores, cuando el equipo era un desastre. Cuando Nacional no jugaba nada, cuando Nacional estaba en la cancha perdiendo pases de 2 metros, cuando Nacional se salvaba una y otra vez, cuando Boston River tuvo 6 chances claras y nos perdonó la vida una y otra vez. Tuvo que ser Treza el que quitó una pelota a huevo, y con gana nomás, y con gana nomás, una defensa de Boston que es horrible, lo encaró, la tiró larga, se la llevó corriendo, la dejó larga, el arquero salió a destiempo, se metió la mano abajo y se la llevó por delante a Alfonso Treza. Y es penal bien cobrado, señoras y señores, penal, cobra de arma, aunque lo va a revisar el bar, me dice Menchín. Sí, bueno, por eso hablaba del tema de la actitud, ¿no? Acá quedó demostrado, un jugador puso la actitud que tiene que poner un jugador de Nacional para robar, para recuperar, para contagiar al equipo, y bueno, generó por lo menos esta jugada que se está revisando, hay que ver si es penal, si lo termina derribando, pero quedan las claras, que acá lo que falta, más allá de lo futbolístico, de la imprecisión, es un tema de actitud, muchachos, hay que llevar unos Boston River por delante, y eso quiso demostrar Treza en esta jugada. Señoras y señores, bueno, está cuna en el bar, está revisando, chequeando, si fue o no fue penal, ¿no? A primera instancia, parece que hay un leve contacto abajo, Treza se dejó caer, tomó el tiro penal Ramírez, va a ejecutar Juan Ignacio del Colorado Ramírez. Este comienzo de clase, que tus hijos aprendan jugando, como muy fácil, en Regalo Perfecto tenés actividades lúdicas y recreativas para acompañar el crecimiento de los chicos. Seguilos en Instagram, Regalo Perfecto, Uy, o visita la web, RegaloPerfecto, Uy, punto com. A los 36 minutos y medio de este primer tiempo, donde Nacional jugaba rematadamente mal, logra este penal a favor, tras una jugada individual de tres, pura actitud. Vamos, Nacional, va a dar la orden, el árbitro de armas va a pegarle Juan Ignacio Ramírez, da la orden, viene el Colorado, Juan Ignacio Ramírez, ¡gol! 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 ¡De Nacional, Lomá! Acá en el parque sin merecerlo, con un partido malo, pero ojo, tres a, tres a esa, armó una jugada a puro huevo y actitud que estaba faltando, que cobraron penal y Ramírez la cambió por gol el arquero para un lado, la pelota para el otro, esperemos que esto sirva para reaccionar, para levantar, para jugar mejor, porque hasta acá hemos jugado muy mal. Nacional, uno, Ramírez de penal, Boston River, cero, ¡Nacional, Lomá! Y es un milagro, Bolsos, es un milagro, tómelo como un regalo para lo que ha sido este impresentable primer tiempo de Nacional, una, una patriada, una metida para adelante de tres a un cambio de actitud de un jugador, generó un penal en una defensa que hace agua, la esta de Boston River y Nacional, no le ha pateado y consigue este penal que el colo lo convierte y viene en gol, Nacional, increíblemente, gana 1 a 0 en este primer tiempo. Viviste el gol con pasión tricolor. Increíblemente y por suerte, le va a pegar Boca Negra, el parque contagia, la hinchada empuja, y el equipo se intenta contagiar de la gente, porque adentro ha estado ausente por momentos, le va a pegar Boca Negra, entre unión de la Delgado y la Don, lindo centro, saca a cuña, de golpe de cabeza, ahora, Treza se la deja, allí a Candio haciendo el relevo, Candio lo vio abierto por derecha, Boca Negra, despeja la defensa, ahí le queda Alfonso, vamos por esta Nacional, va por derecha Alfonso, toca para un lado, escapa para el otro, gran jugada, esbordó hasta la última línea, lindo centro de Treza, cargó Montiel, cargaron todo, saca a Boston River de golpe de cabeza, el volante Fernández, está en ataque Nacional, otro centro de Candio, está Boca Negra, ¡gol! 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 ¡Dale, dale, bolso, dale! ¡Gol! de Nacional no va con el empuje de la gente no tengan duda con el aliento de la hinchada que rugió y se levantó, cuando el equipo estaba letargado, dormido no reaccionaba, la gente se levantó de su butaca, la gente se levantó de la tribuna y empezó a dejar la garganta en la cancha este gole de la gente este gole de la hinchada, no tengan duda Nacional, Nacional de a poco lo fue metiendo de adentro del arco a Boston River con el empuje de la gente, con centros cruzados y con tiros de esquina así vino este gol envío largo, cruzado y boca negra el colombiano por sorpresa en el segundo palo había quedado enganchado de primera y rastrero abajo Nacional 2, Boston River 1, Nacional, Nacional sin merecerlo por ahí jugando mal, pero hoy acá en el parque había y hay que ganar, nos queda otra gritalo, Nacional no más Javier Moreira el relator tricolor y en el mejor momento de Nacional, en el mejor momento del partido de Nacional lo había metido en su área Boston River, un centro pasado de cándido y boca negra que había levantado mucho en el segundo tiempo apareció sobre el segundo palo para darle la victoria parcial a Nacional, hay que cuidarla falta poco, hay que cuidarla Impresionante la empuja de la hinchada que se para, que se pone de pie que sabe que este gol es suyo, escuchen Impresionante lo que juega la hinchada acá en el parque gana Nacional 2 a 1 y que mejor que analizar lo que va a venir que es difícil con el triunfo en el bolsillo después analizaremos y se va el partido por suerte con triunfo para Nacional pero todavía quedan varios minutos por jugar 46 y medio hasta los 50 vamos la tiene bien Rodrigo que se abrió para Zavala pica Gigliotti le marca el pase pica Gigliotti le marca el pase la tiene Zavala pico cándido vamos por esta Nacional que se defiende con pelota en campo rival ahora ganamos 2 a 1 la pide atrás Cartagena la pelota va para Zavala que tiene el remate la tiene Zavala prefiere el pase para Gigliotti lo tiene Gigliotti y gol gol nacional nomás gol 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 de Nacional Gigliotti que lo liquida que lo cierra que Nacional no sufre en estos últimos minutos entonces por suerte suerte que nos acompañó en los momentos que nos tenía que acompañar porque en el primer tiempo sufrimos una y otra vez herreron goles a barco del aljo pero bueno estos fútbol si no la mandan a guardar no lo pudieron hacer y Nacional que no jugó bien y Nacional que si tuvo efectividad en el segundo tiempo pone el tercero lo liquida suma 3 puntos muy necesarios Nacional 3 Boston River 1 Gigliotti Nacional nomás Javier Moreira el relator tricolor y lo liquida Nacional en los últimos minutos un Nacional que de todas maneras a ver en lo malo que fue el partido el segundo tiempo nada que ver con lo del primero estuvo jugando mucho más cerca del arco de Boston River fue más agresivo yo creo que a partir de los cambios mejoró encontró el segundo gol y ahora Gigliotti en un muy buen pase de esa bala encortada define tranquilo para poner el tercero darle los 3 puntos a Nacional en un partido que fue muy sufrido que Boston River erró muchos goles y que Nacional pegó en los momentos justo como para llevárselo 3 puntos viviste el gol con pasión tricolor no, no, no a Nacional